No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor No quiero tu rencor No quiero tu rencor Devuélveme el sentido No quiero tu rencor No quiero tu rencor Si en algo te ofendí Si en algo te ofendí No quiero tu rencor Que nos estamos alejando tanto Y no quiero tu rencor Que cada día que termina es un fracaso amor Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso. Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso.